Buenas tardes, queremos comentarle o contarle a la comunidad del Casanare el día de hoy gracias a un trabajo articulado e interinstitucional entre la Gobernación, la Alcaldía de Trinidad y las autoridades CTI, Fiscalía General de la Nación, Ejército Nacional de Fuerza Aérea y su Policía Nacional, el Gablo de la Policía Nacional, se logró ejercer una presión luego de que se recibió una llamada por parte de los familiares de un ganadero en el municipio de Trinidad que ha sido objeto de una retención ilegal, gracias a la reacción de esa llamada de alerta y de resaltar la confianza que tuvo la familia en contarle a la Policía Nacional de lo que estaba sucediendo se logró una reacción por parte de la institucionalidad, se hace el plan candado, se hace un cierre sobre este municipio lo que evita que estas personas que se llevaron al ganadero reciban apoyo logístico para continuar con el desplazamiento de esta persona aparentemente hacia el oriente del departamento y a la vez esta presión que genera la fuerza pública permite que el señor ganadero logre fugarse en la madrugada del día de hoy aproximadamente a la una de la mañana, logre salir de la zona y llegar hasta el municipio de Trinidad a la estación de policía donde él pide el apoyo y la ayuda de la Policía Nacional y logramos pues traerlo hasta el municipio de Yopal, la ciudad de Yopal, donde se reúne felizmente con su familia ¿En qué condiciones se encontraba él recluido? ¿Se encontraba según usted manifestaba al parecer en un lugar de construcción? Sí, él se encontraba dentro de una infraestructura, una casa, él manifiesta que fue donde lo tuvieron retenido estos días y logra, aprovecha una oportunidad que los delincuentes le dan y logra fugarse ¿Es delincuencia común o tiene que ver con grupos de gaos o grupos al margen de la ley? Bueno, es un trabajo en materia de investigación, toda vez que hasta ahora estamos llevando al señor ganadero, el ciudadano ante la Fiscalía de la Nación para que dé su versión y se inicie como tal la investigación oficialmente ¿Se pagó recompensa por esta persona? Porque esta mañana que entrevistábamos al alcalde él aseguraba de que ya las autoridades o la gobernación estarían dando información en pocos minutos Sí, lo que se sabe y lo que nos manifiesta la familia es que no pagaron ninguna recompensa no ha alcanzado aún a recibir ninguna exigencia económica, toda vez que con el plan candado se neutralizó el apoyo logístico a estos delincuentes, de allí que no pudieron comunicarse con la familia ¿Y el fondo de seguridad? Exacto, lo que se manifestaba esta mañana es que con el Consejo de Seguridad que se adelantó el día de ayer en la vereda donde se presentó la situación y el Consejo de Seguridad que adelantamos esta mañana con el municipio de Trinidad se ofrecían 20 millones de pesos de recompensa para las personas que nos brindaban información que permitieran la liberación y captura de los delincuentes Lógicamente pues no se hizo efectiva teniendo en cuenta que fue gracias a la presión por parte de la fuerza pública que el ganadero logra fugarse del lugar de donde lo tenían retenido Es decir, esos 20 millones de pesos no serían cancelados a nadie No, no son pagos toda vez que la situación es diferente ¿Se tiene algún indicio de en qué lugar del municipio estaba el recluido? Aparentemente al oriente del departamento Los Chongos es una vereda del sector de acuerdo a las indicaciones que él nos da y el conocimiento que tienen el señor alcalde de Trinidad que era el que nos comentaba de que era una parte o una sabana bastante extensa que es más o menos por la zona donde posiblemente se tenía retenido a este ciudadano ¿Se encontraba en la sabana cómo hizo para llegar precisamente a la estación de Trinidad? Bueno, salió a la vía, ahí logró la asistencia de un motociclista que lo llevó hasta un punto y posteriormente un vehículo que lo llevó hasta Trinidad ¿Eran pocas las personas que lo tenían bajo cautiverio, coronel? Aparentemente eran dos, tres personas de lo que se pudo establecer porque como les digo es materia de investigación más detalles sobre el hecho que se presentó en el municipio de Trinidad Ok, muchísimas gracias